Vídeo rápido con 3 noticias, empezamos por un adiós en el FC Barcelona. El Barça ha comunicado en las últimas horas por sus canales oficiales que ha cedido a Francisco Trincao al Sporting de Portugal, tal y como algunos medios ya informaban desde hace días. Y es que el luso de 22 años no entraba en los planes de Xavi Hernández de cara a la próxima temporada. Este futbolista que la temporada pasada disputara 36 encuentros, retorna ahora a su país para defender los colores del club portugués, de manera que lo hace finalmente como cedido por la escuadra de Barcelona a la portuguesa que se guarda una opción de compra que podrá ejercer en verano de 2023. Por tanto, dan salida los azulgranas a este jugador cuando se confirma la llegada de Rafinha, que se desenvuelve en la misma demarcación o trabaja más de las muchas que esperan hacer en el club en lo que resta del mercado estival de fichajes por ahora. Y es que aquí podéis ver precisamente como el Barcelona anuncia la salida de Trincao en calidad de cedido rumbo al fútbol portugués. Vamos a hablar ahora de un posible fichaje que lleva sonando semanas para llegar a Can Barça, el del polaco Robert Lewandowski. Y es que la pareja del polaco se ha referido a ello en redes sociales. El futuro de Robert Lewandowski sigue en el aire. El Barça trabaja para cerrar su fichaje y según las últimas informaciones podría ofrecer hasta 50 millones de euros más bonos al Bayern para cerrar la operación. Mientras tanto, el atacante se debe al Bayern. Se ha incorporado como uno más a la disciplina del conjunto alemán a la espera de irse al FC Barcelona. Ese es su deseo y espera que se cumpla cuanto antes. La familia llevaría tiempo gestionando su vida en Barcelona. Desde abril afirmó recientemente Sport que llevaba al futbolista buscando casa nacida con Dal. Ana, la mujer de Lewandowski, aguarda como el jugador el destino de su esposo. En Instagram un seguidor le preguntó si iría a Barcelona y con sus palabras dejó claro que, como a todos, le encantaría saber de una vez qué será de su familia para el curso que viene. ¿Tu bonita familia vendrá al Barcelona? Le preguntaron a Instagram y ella respondió de la siguiente manera. A mí también me gustaría saberlo. Y es que aquí podéis ver el tuit de DJ Mario donde se hace eco de las últimas declaraciones de la esposa de Lewandowski. Vamos ahora a ver cuál podría ser el próximo fichaje del Barcelona tras la incorporación de Rafinha en las últimas horas. Lentamente, el nuevo proyecto del Barcelona va cobrando forma. Aunque sigue maniatado por su delicada situación económica, el club culé ya ha logrado cerrar tres fichajes en total, el danés Christensen, Franke Siey y el brasileño Rafinha, y encauzar la vuelta de un Guzmán Dembélé del que ya se ha hecho oficial su renovación hasta 2024. Tras concretar estas operaciones, el combinado culé va a centrar sus esfuerzos en la contratación de otro de los grandes anhelos del Xavi Hernández, el Navarro César Azpilicueta. Según cuenta el diario Mundo Deportivo, será hoy mismo cuando los dirigentes contacten con el Chelsea para impulsar las negociaciones. En principio, Azpilicueta está decidido a recalar en el Camp Nou, pero ha supeditado el traspaso a un acuerdo cordial entre clubes. Después de diez temporadas defendiendo de la elástica de los Blues, el versátil zaguero no quiere salir de Stamford Bridge por la puerta de atrás. Los de Londres, que no descartan su venta en condiciones asequibles, no darán su brazo a torcer hasta que no tengan un sustituto de garantías.